Viví su amor De noche lujuriosa en los caneyes Y en el jagüey Néctar de su boca Pero se fue Por el sendero azul de los palmares Y el morichal Podió pasar con otra Cariño lindo Tú sabes que fuiste mi rey Con tierna y con loca pasión Aquella noche en el canel En bello romance sin ley Te di mi amor Cariño lindo Tú sabes que fuiste mi rey Con tierna y con loca pasión Aquella noche en el canel En bello romance sin ley Te di mi amor Te di mi amor Te di mi amor Viví su amor De noche lujuriosa en los caneyes Y en el jagüey Y en el jagüey Néctar de su boca Pero se fue Por el sendero azul de los palmares Y el morichal Y el morichal Y el morichal Lo vio pasar con otra Te di mi amor Te di mi amor